Tú me dices que no quieres, que yo me acerque a tu vera y me muero por la gana de sentir tu cuerpo cerca sueño con besar tu boca y me vuelvo loco siento que mi piel se muere por rozar tu piel es tu corazón de acero y no encuentro el modo de poder salir del sueño donde te encontré y me vuelvo loco